Con amor y tu humildad siempre nos seguirán Gracias Jesús Gracias Jesús Te amo Dios Pues tu gracia nunca falla Cada día me sostiene tu mano Desde el amanecer hasta el atardecer Cantaré de la bondad de mi Dios Amo tu voz En el fuego me has guiado En la oscuridad has estado a mi lado Te he conocido como padre Y como amigo fiel Yo he vivido la bondad de mi Dios Toda mi vida ha sido bueno Oh Señor Toda mi vida ha sido tan fiel Mientras haya en mi aliento Mientras haya en mi aliento Cantaré de la bondad de mi Dios Yo cantaré de la bondad de mi Dios Yo cantaré de la bondad de mi Dios Toda mi vida ha sido buena Por eso canto Tu amor y tu bondad siempre me seguirán Tu amor y tu bondad siempre me seguirán Hoy mi vida rindo ante tus pies Te entrego todo a ti Tu amor y tu bondad siempre me seguirán Tu amor, tu amor siempre me seguirán Tu amor, tu amor y tu bondad siempre me seguirán Hoy mi vida rindo Te entrego todo a ti Tu amor Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Mientras haya en mi aliento Cantaré de la bondad de mi Dios Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Mientras Mientras Con cada respiro yo Cantaré El abundante Mi Dios Yo cantaré 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 De la bondad de mi Dios De la bondad de mi Dios Hasta mi último respiro De la bondad de mi Dios Declararé De la bondad de mi Dios Así será Así será Iglesia levanta tus manos Como una señal de que confías en el Señor Si eso es todo lo que puedes decir hoy Dí Señor yo confío Porque no duerme el que me cuida Porque jamás faltará su promesa Hasta el fin del mundo Has prometido estar conmigo Señor Tú eres bueno Tú eres bueno Hoy no dudamos Eres fiel Eres bueno No lo sueltas Nunca fallas No 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 En mi vida Declararé Que el Señor es bueno Que el Señor es fiel No No importa mis circunstancias No importa mis circunstancias El Señor es bueno El Señor es fiel Vamos iglesia y canto una vez más Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida ha sido bueno Toda mi vida ha sido tan fiel Mientras haya en mi aliento Cantaré de la bondad de mi Dios Tu amor y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor y tu bondad